Ayer se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de parte del INEGI. Una información pues que ha generado todo tipo de comentarios y particularmente en nuestro estado de Morelos porque ahí estamos en los primeros lugares. Triste situación, del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 2023 se levantó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en su, por su acrónimo, correspondiente al cuarto trimestre del 2023. El objetivo es generar información en torno a la percepción, percepción social sobre la seguridad pública en las ciudades. Y mire, ahí está todo, ahí está todo el estudio en el INEGI y solamente le podemos adelantar porque es muy largo todo lo que trae, que en diciembre de 2023 el 64.8% de las mujeres y el 52.3% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideran que vivir en su ciudad es inseguro. Ahí le va la lista de las primeras ciudades donde hay más miedo. Fresnillo, Fresnillo es en Zacatecas, ¿verdad? La ciudad de Fresnillo, 96.4%. O sea, esto es extraordinario, casi prácticamente de cada 10 que le preguntaron, ¿tiene miedo? Sí, sí, todos dijeron prácticamente que sí, 96.4%. Naucalpan de Juárez, ahí respondieron el 91%. En Uruapan, el 89.9% en Ecatepec de Morelos, el 88.7% en Zacatecas, 87.6%. Y en Cuernavaca, Morelos, estado pequeño, estado que pues antes presumía de que aquí venían todos a descansar, tranquilo, bonito en nuestro estado, 85.7%. Altísimo el porcentaje, Cuernavaca está entre las primeras ciudades en donde la gente dice sentirse inseguro. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron Benito Juárez con 15.2%, Puerto Vallarta 19.4%, Piedras Negras con 20.5%, Mérida con 22.2%, La Paz 22.4% y Los Cabos 23.2%. Esta estadística es de ciudades, habrá que ver dónde está esta de Benito Juárez, ¿no? No tiene ahí el dato, ¿no? Habrá que revisarlo con calma. Benito Juárez, 15.2%, fíjese, de cada 100 personas, solamente 15 dicen sentirse inseguras. ¿En Cancún está Benito Juárez? No, sí. Bueno, pues ahí tiene la estadística. Ahora, otro dato interesante, ¿en dónde se siente más insegura la ciudadanía? También se les hizo esta pregunta y ahí le va también la información. El 70.6% de la población dijo sentirse insegura en los cajeros automáticos. Ahí es donde más débiles son el 64.1% en el transporte público, el 55% en el banco y el 53.2% en las calles. También vale la pena comentarle que dentro de esta estadística se identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y que la ciudadanía percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores de prevenir y combatir la delincuencia. Quien más confía a la ciudadanía es en la Marina, con un 85.6% en el ejército, 83.5%, la Guardia Nacional, 74%. Y ya viene la policía estatal, mire, en cuarto lugar, 54.1% y la preventiva, la policía preventiva, de manera global, ya sabe usted, en algunos lados fue más, en otros menos, pero de manera general, la policía preventiva está en 123, en quinto lugar, con el 48.6%. La policía municipal, que es la que le llaman de primer contacto, la que está cerquita de la gente, la que debiera llegar primero, la que debiera actuar, es la última en confianza de parte de la ciudadanía. Y así sigue, más datos de esta encuesta que usted puede revisar en la dirección inegi.org.mx, diagonal, programas en su, ahí tiene toda la información, toda muy interesante. Y quizá, la posición de Morelos, ahí en los primeros lugares, en donde se siente mayor inseguridad, pues podría servir para que los analistas, para que los ciudadanos puedan valorar su gobierno. Cinco años ya, del actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, prometió acabar con la inseguridad, prometió acabar con Graco Ramírez, prometió salud, desarrollo, progreso en el Estado, a cinco años y ya contando meses para que se vaya, pues esta estadística lo deja muy mal, lo evidencia en una de sus principales promesas y ofertas que hizo a los ciudadanos de la entidad. Pues así están las cosas, desafortunada y lamentablemente, Morelos, Morelos, no aparece en buena posición en esta encuesta nacional. Gracias por ver el video.